Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar de un tema incómodo del que parece que la prensa no se quiere hacer eco de momento, pero del que tristemente acabaremos hablando en los próximos años. ¿Qué va a pasar con las fábricas de coches españolas? Sobre todo con las del grupo Renault. Como todos sabéis, la mayoría de fabricantes están inmersos en una profunda reconversión. La transición obligada por las instituciones europeas hacia la electrificación ha obligado a que cada marca tenga que realizar inversiones multimillonarias para replantear toda su estructura de negocio en apenas una década. Tened en cuenta que la industria del automóvil lleva más de 120 años evolucionando bajo la misma premisa, la del motor de combustión. Y ahora casi de la noche a la mañana tienen que dejar a un lado ese siglo largo de historia y darle un carpetazo definitivo. Este cambio trae consigo las inversiones multimillonarias más bestias de la historia, con cifras que marean sólo de escucharlas. Pero el problema está en que durante esta transición hacia la electrificación, la mayoría de marcas se ven obligadas a mantener su producción tradicional con modelos de combustión, híbridos e híbridos enchufables. Evidentemente porque son conscientes de que no todo el mundo se puede permitir un vehículo de ese tipo y además hay que aprovechar y rentabilizar al máximo la tecnología actual, hasta el último momento, ya que sigue siendo una fuente de ingresos muy importante para las marcas y son la base para la inversión en las nuevas energías. Si nos fijamos, todos los fabricantes están apostando por una estrategia similar. Lo primero por lo que optan es por poner fecha de caducidad a los modelos de combustión menos rentables para reducir progresivamente el número de modelos tradicionales y al mismo tiempo están desarrollando una gama completa de vehículos eléctricos con identidad propia y completamente independientes de los modelos de toda la vida. Quizá uno se esperaría que en esa transición el camino tecnológico hubiera sido el electrificar progresivamente cada modelo ya existente, como vimos con el Golf, el Mini o el Kia Niro, etc. Pero no, la elección fue hacer borrón y cuenta nueva. Volkswagen ha lanzado su gama ID, Kia los EV, Hyundai los Ioni, Mercedes los EQ y el resto de marcas están planificando hacer cosas parecidas. Recientemente Renault ha anunciado que pretende dividir su estructura empresarial para diferenciar la parte de vehículos eléctricos de la convencional, incluso cotizando en bolsa de forma independiente. Pero, ¿en realidad qué esconde esta tendencia? Esto va más allá de una simple reconversión. En realidad es casi una refundación de cada empresa. Cada marca está buscando romper con su pasado y mostrar una nueva imagen, una nueva identidad que sirva de ruptura completa con lo que el público percibía de ellas mismas. La idea es empezar de cero, pero eso tiene una consecuencia. ¿Qué va a suceder con la parte de cada empresa que durante los próximos años aún va a seguir trabajando con la gama basada en la combustión? Muchos pensarán que llegado el momento estas factorías se reconvertirán y se pondrán a fabricar coches eléctricos. Pero la realidad es bastante menos positiva. Es cierto que algunas sí que darán el paso a la producción de vehículos eléctricos. Y de hecho ya se pueden escuchar noticias anunciando inversiones que garanticen el futuro de algunas plantas, como la creación de una gigafábrica de baterías en Sahund para Volkswagen o la intención de Stellantis de hacer lo mismo en Vigo. Pero esas noticias están camuflando una cruda realidad. Y es que en esas inversiones y en esos planes no caben todas las plantas ni todas las fábricas de cada una de las marcas. Vamos a ver todo esto en conjunto para que entendamos lo que va a pasar. Para empezar, un vehículo eléctrico es técnicamente más simple que uno de combustión y por tanto su proceso constructivo es más tecnológico pero menos complejo. Eso ya implica que las grandes factorías de motores de combustión, de cajas de cambio, transmisiones y mecánica en general no van a tener cabida en la nueva movilidad. Por otro lado, para ganar eficiencia y mejorar la productividad, todos los fabricantes están apostando por levantar sus nuevas fábricas de baterías cerca de las plantas de ensamblaje de sus modelos eléctricos. Y evidentemente no es viable tener decenas de pequeñas fábricas de baterías repartidas por media Europa. El modelo de gigafábrica iniciado por Tesla parece ser el más rentable y por tanto el más eficiente. A todo esto hay que sumar que la mayoría de marcas están dejando a un lado sus gamas repletas de modelos y submodelos para apostar por una gama con menos vehículos pero más polivalentes. Hasta hace poco en cada segmento teníamos un montón de modelos con un montón de variantes, que si tres puertas, que si el sedán, que si el familiar, que si el monovolumen. Todo eso va a pasar a la historia. Para rematar la faena, ante la necesidad de mantener las ventas de los modelos tradicionales, la producción de la nueva gama de eléctricos se centra en nuevas plantas o en reconversiones completas de sedes principales. Es decir, se están llevando a cabo de forma independiente y autónoma. Si sumamos todos estos detalles sacamos como conclusión que muchas factorías actuales van a sobrar. Cuando la producción de coches basados en la combustión vaya cesando, dentro de unos 8 o 10 años, la mayoría de fabricantes ya llevarán años con su gama eléctrica completa, asentada y operativa. Con lo cual esas factorías que ahora se centran en la producción de vehículos tradicionales no van a tener cabida en la nueva estructura empresarial, porque ya está funcionando. El caso concreto de Renault es algo más grave, porque el gobierno francés concedió a la marca un rescate para salir adelante de la crisis, propiciada por el parón del COVID. Y a cambio de esa ayuda, el gobierno francés exigió que la marca del rombo barriera para casa y estableciera en territorio francés las fábricas de los nuevos modelos eléctricos. Algo lógico, si te voy a dar dinero, qué menos que asegurarme de que esa inversión va a estar retornando con creces en mi país. Si te doy perres y te piras con ellas, pues vaya gracia, ¿no? Para eso te controlo y que te quedes aquí. Renault anunció hace un año unas grandes inversiones en las plantas españolas, las cuales pues se acogieron con los brazos abiertos y salieron todos los políticos felicitándose por ello. Pero la realidad es que, a excepción de las inversiones relacionadas con la fábrica de Sevilla, todas están enfocadas a las hibridaciones y a las tecnologías ETEC. Tecnología que tiene fecha de caducidad 2030. La factoría de Sevilla va a ser reconvertida para fabricar componentes de vehículos eléctricos y como centro de reciclaje y reacondicionamiento de vehículos. Va a estar integrada de pleno en lo que se llama la economía circular que está impulsando Renault. Por ese lado, todo bien. Sin embargo, en Palencia se empiezan a preocupar ante el fin de la producción del actual Megane en 2023 y la falta de más inversiones más allá del nuevo Austral, un modelo que iniciará su comercialización en breve y cuya vida comercial será de unos 7 u 8 años, como suele ser lo habitual. ¡Qué casualidad! Justo hasta la fecha en que Renault ha anunciado que dejará la combustión. Recordemos además que el nuevo Megane eléctrico no se fabrica en Palencia, sino que se ha ido a Francia, un indicativo claro de por dónde van a ir los tiros en el futuro. Por otro lado, en Valladolid siguen con el Captur, que recibirá la pertinente puesta al día el año que viene y, al parecer, llegará a una versión coupé basada en el propio Captur, que pretende aglutinar en un solo modelo al Megane que desaparece y a la Arcana, y que llegado el momento también asumirá el rol del Captur, ya que éste, una vez acabe su ciclo comercial en unos 4 años, tendrá un sustituto 100% eléctrico, que también se fabricará en Francia. Por lo tanto, ya vamos viendo la reducción de versiones y seguimos sin noticias de vehículos eléctricos para España. Si a esto sumamos la intención de la marca de independizar su industria eléctrica, pues las perspectivas de futuro para las plantas españolas no es nada la hueña. La falta de noticias y planes concretos a solo 8 años vista es un verdadero problema. Y si tenemos en cuenta que Renault quiere aligerar toda su estructura empresarial para concentrarla en el norte de Francia, pues ya vemos claramente las intenciones. Sin embargo, aún cabe la esperanza y vamos a intentar ser positivos, porque nos olvidamos de un exponente muy importante en el futuro, el hidrógeno. Renault es uno de los fabricantes que más planes tienen para el hidrógeno. De hecho, está desarrollando tecnología híbrida de hidrógeno y baterías, modelos de pila de hidrógeno y un montón de cosas más. Todo el entramado de vehículos industriales se basará en la pila de hidrógeno y España se está posicionando como el país de la Unión Europea con más inversiones para la producción de hidrógeno verde. La climatología de la península y su gran cantidad de horas de sol marcan la diferencia. El hecho de contar en un futuro con una gran infraestructura de hidrógeno en la cual quiere participar la propia Renault aquí en España puede ser la clave para que la marca reconvierta las plantas españolas para desarrollar modelos basados en el hidrógeno. No obstante, estoy convencido que veremos cierres de factorías españolas y seguramente ningún fabricante va a garantizar la continuidad de todas sus plantas más allá de 2030, que es la fecha en la que casi todos los fabricantes apuntan para dejar de producir vehículos de combustión. Sea como fuere, vemos que se acercan años difíciles. Puede que algunas plantas sobrevivan y consigan hacer una transición quizá hacia el hidrógeno o quién sabe, a lo mejor la electrificación mejora más de lo que pensamos y la marca intenta traer nuevos modelos a este mercado. Pero no lo sabemos. La cosa va a estar difícil. Algunas plantas van a sobrevivir, otras van a cerrar, seguramente habrá despidos, el número de contrataciones bajará, aunque eso sí, a corto y medio plazo las cosas van a ir a mejor. La marca, en este caso Renault, ha anunciado que después de verano van a aumentar los turnos de trabajo, ya que parece ser que por fin los microchips van a permitir aumentar la productividad. Veremos a ver qué pasa. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que las marcas al final van a seguir apostando por España o creéis que finalmente lo van a dejar de lado y van a centrarse en sus respectivos países? Ya me vais diciendo en los comentarios. ¡Un saludo y hasta otra!